Agradezco a la Asociación Colombiana de Ingenieros por este detalle delatable, la cual me va a servir mucho para mi trabajo e invito a los demás ingenieros a afiliarse a esta maravillosa asociación. Aparte del bingo, pues tiene muchas oportunidades laborales y muchos cursos en los cuales podemos interactuar entre la comunidad de ingenieros. Muchas gracias. Quiero darles las gracias a CIEM por el bingo que organizan todos los años. Este año fui uno de los beneficiarios. Realmente nunca había participado, pero realmente es un evento muy bonito, muy interesante, donde participamos todos. Y así que quiero invitarlos a que participen en el bingo y que, por supuesto, se afilinen a CIEM y disfruten no solamente de este tipo de actividades, sino de todos los beneficios que hacemos, que nos prestan los ingenieros aquí en el país. Y pues bueno, vean que uno no se imagina y hay que aprovechar esos eventos que nos da CIEM. No, simplemente llegó el correo. No, simplemente. Y desde el segundo bingo resulté ganador y son oportunidades que nos da la asociación. Estoy muy agradecido con ellos. Gracias. 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 Gracias.